Y precisamente el reporte puntual desde Cancún lo tiene nuestro compañero Alejandro Sánchez, corresponsal de NMAS. Alejandro, ¿cómo van avanzando las cosas por allá? Buenas tardes, adelante. Gracias, gracias Javier. Pues a medida que ha transcurrido este domingo, se han registrado lluvias intensas en algunas entidades como, en algunas, perdón, en algunos municipios como Isla Mujeres y Cozumel, mientras que aquí en Cancún y donde estamos Benito Juárez y en Isla Mujeres, pues las lluvias han sido no constantes, pero sí ha salido el sol, pero no han sido de tormenta como se esperaba. Y eso es que Javier está a poco más de 170 kilómetros de las costas de Cozumel, precisamente enfrente donde nos encontramos y que también Javier, pues es ahí donde se ha generado el mayor registro de lluvia. Mientras te sigo informando, te voy a mostrar este panorama de cómo está Cancún en estos momentos. Esto es Playa Delfines, hay un oleaje mínimo en el horizonte, se puede observar cómo están, pues las nubes muy cargadas y vemos hacia la zona hotelera cómo se está registrando la lluvia. Eso sí te puedo decir que la noche de este sábado hubo lluvias muy, muy intensas, hubo poca afluencia en la zona hotelera, en la zona de bares, en la zona de antros de aquí de Cancún, que tú sabes pues que es muy movido y que también hay mucha gente debido a que es el último fin de semana de vacaciones de verano, pues se registró muy poca afluencia. Te puedo decir que de acuerdo a las autoridades aeroportuarias, tampoco ha habido una afectación. Hay 586 operaciones que se han registrado desde la tarde de este sábado. No ha habido ninguna afectación y tampoco por este oleaje elevado, tampoco se han cerrado o cancelado los ferries que van hacia Isla Mujeres y hacia Cozumel. Lo mismo pasa con los transbordadores que llevan vehículos hacia estas dos zonas de isla. Las actividades marítimas y portuarias han transcurrido con normalidad. Los turistas han podido disfrutar esta actividad en el mar y que no han sido suspendidas porque las lluvias aquí en Cancún no se han intensificado como en otras zonas, Javier. Si estamos en una zona de color verde, como dicen las autoridades, eso significa peligro mínimo y la gente tiene que saber, por ejemplo, a qué se están enfrentando con lluvias puntuales muy fuertes que se esperan en el transcurso de la noche. Esto significa que mientras la tormenta tropical Idalia avanza hacia encontrarse con el Golfo de México, pues se intensificará y las bandas nubosas abarcan lo que sería el norte de Quintana Roo y también lo que es la zona oriente del estado de Yucatán, en la que en ese estado hay 59 municipios que se encuentran en alerta azul, Javier. Bien, pues hay que tomar de todos modos muchas precauciones. Nosotros vamos a seguir muy pendientes. Alejandro, muchísimas gracias. Cuídate.